Oye, tú, ¿de qué vas, pedazo de payaso? Shhh, no hagas ruido Los policianos del grupo terrorista jamás en la franja de Gaza conseguirían ocupar algunas ciudades del sur de Israel Y no, Cisjordania no tiene nada que ver ¿Te crees muy valiente por atacarme desprevenido, monazondante? ¡Pues ahora te quedas sin electricidad! ¡No! ¡No, tío! ¡En tu cara, pedazo de capullo! No te preocupes, bebesito mío, te enviaré mi mejor portaaviones ¡Oh, gracias, bebe! Chicos, chicos, hagamos las paces para que no haya más bajas de las que hoy ¡Que te calles, que a nadie le importa tu opinión! La verdad, tu petición es inútil, sabiendo que jamás no se va a rendir tan fácil Bueno, lo he intentado, voy a ver las noticias ¿Cristiano Ronaldo condenado a 99 latigazos en Irán? Irán, eres un desgraciado Anda, cállate, que quiero escuchar los gritos de latigazo Ronaldo Me las vas a pagar, ya verás Mira, da igual el apoyo que tengas, mis milicias han tomado varias ciudades israelíes ¡No hay nada que puedas hacerle al respecto! ¡Oh! Irrón, regofero territorio frecuente ¡Pues ahora verás, cabronazo! ¡Te vas a llevar un bombardeo bestial! ¡Pero desgraciado, estás matando a muchos civiles y muchos de ellos son menores de edad, ¡enfermo! ¡Tómate un jarrón! ¡Te aguantas! Eh, ¿no sería lo suyo crear corredores humanitarios para evacuar a la población? ¡Jamás no lo va a permitir! Con todo esto estoy ganando apoyo de los países árabes gracias a los medios ¡Esto me está saliendo de la hostia! ¡Israel, esto no lo vamos a tener fácil! ¿Por? Tenemos zonas subterráneas bien posicionadas y como entre alguien los deja más, se lo zumban ¡Joder, me estás retando! Os estáis pasando hoy un poco, ¿no? Vamos a hablarlo como pelotas racionales ¡Hola, bebés! Vení a comunicar un acuerdo para que la gente de Gaza pueda alargarse por el paso de Rafa A cambio de... Medicinas ¡Ah, mi querido se copia de contribuirse a España! ¿Qué dice el gilipulta? ¡Ah, qué gracioso soy! Me lo voy a pensar, pero la ofensiva por ahora sigue en marcha ¡Cómete los pies! ¡Chon, chon, chon! Y bueno, chavales, este ha sido el collab con Mikelator Así que bueno Si queréis otra parte de esto, de lo que sea Pues bueno, dejadlo en los comentarios Dadle mucho amor Compartirlos Y sobre todo, comérselos mocos todos los días ¡Hasta siempre! ¡Uuuh!